Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 22 de octubre. Nos vamos a reconocer unos a otros. Texto bíblico. Entonces conoceré como yo soy conocido. Primera Corintios 13, versículo 12. Reconoceremos a nuestros amigos así como los discípulos reconocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. En la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Los redimidos encontrarán y reconocerán a las personas conducidas por ellos al Salvador. ¡Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres! Otros dirán, Yo era un pagano que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos y tu confortable hogar para venir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Derribé mis ídolos y adoré a Dios. Y ahora lo veo cara a cara. Soy salvo, eternamente salvo, y podré contemplar siempre a Aquel que amo. Algunos expresarán su gratitud hacia los que alimentaron a los hambrientos y cubrieron al desnudo. Cuando la desesperación cegó mi alma con incredulidad, el Señor te envió a mí, dirán, para que me hablaras palabras de consuelo. Me trajiste alimento para suplir mis necesidades físicas, y me abriste la palabra de Dios, haciéndome comprender mis necesidades espirituales. Me trataste como a un hermano, simpatizaste conmigo en mis pesares, y restauraste mi alma magullada y herida, para que pudieras irme de la mano de Cristo que se extendía hacia mí para salvarme. En mi ignorancia, me enseñaste con paciencia que tenía un Padre Celestial que velaba por mí. Me leíste las preciosas promesas de la palabra de Dios. Me inspiraste confianza en el hecho de que Cristo me salvaría. Mi corazón se suavizó y ablandó hasta quebrantarse, al contemplar el sacrificio que Jesús había hecho por mí. Y aquí me tienes, salvado eternamente, para vivir siempre en su presencia, y alabar al que dio su vida por mí. ¿Qué regocijos sentirán esos redimidos al encontrarse y saludar a los que se preocuparon por su salvación? Y los que vivieron, no para complacer sus propios deseos, sino para beneficiar a los infortunados que tenían tan pocas bendiciones, ¿cuánto gozo y satisfacción sentirán palpitar en su corazón? Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.